Y pensar que muchos lo veían como un fracaso, ha anunciado. Spy Classroom es un anime basado en una serie de novelas ligeras con el mismo nombre, escritas por Takemachi e ilustradas por Tomari. Su estudio de animación es la sorprendentemente infravalorada Phil. Demasiado diría yo por su catálogo de animes. La trama es como la de todo anime de espías en un mundo steampunk. Luego de una atroz guerra, un grupo de espías fueron reclutadas para ser entrenadas por un misterioso profesor, el cual se comenta es un espía inigualable. Todas tienen en común el hecho de ser asignadas a una tarea complicada hasta para el más diestro de los espías. Pero es aquí donde entra su profesor, quien hará todo lo posible por convertirlas en espías aptas para esta misión, a pesar de no ser bueno enseñando. Contra todo pronóstico, este anime consiguió darle cabida a todos sus personajes sin que se opaquen mutuamente, brindando villanos mesuradamente memorables en el proceso. También mantuvo un apartado técnico regular y un host olvidable pero decente para los momentos oportunos. Ni qué decir del opening y ending. Aparentemente consiguió resumir en dos episodios los primeros tomos de la novela y se dio el lujo de darnos un final abierto que afortunadamente nos llevaría a una segunda temporada confirmada. Así que tenemos al equipo Lamblight para rato. Lamentablemente el anime se encuentra en la plataforma High Dive pero creo que le dieron subtítulos al español, eso creo.